¿Y nos metemos en la casa ya de nuestro invitado? ¡Sí! ¡Nos vamos de visita! Casi como por arte de magia, el nuevo Emanuel. Buena. ¿Se puede? ¡No, ese Emanuel! ¡Ese no es Emanuel! ¡Se confundió! ¡Vamos de nuevo! Es otro, claro. Es un tocayo, mismo nombre, claro. Emanuel que es un éxito en TikTok, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, un tiktokero con mucho éxito. Estamos jugando, sí. Estamos como aburridos con mi hija y hacemos locuras. Bueno, es la cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. Acá reinventándonos y superando toda esta situación que estamos viviendo, que para los artistas es bastante compleja y difícil. Somos los primeros que paramos y los últimos en volver, tal vez. Pero, bueno, no hay que quedarse quietos. Yo siempre soy, yo soy muy inquieto y estoy reinventándome y arrancando con todo esto. Entonces, estamos con los streamings. Ya vamos por el tercero. Así que estamos bien, bien positivo. ¿Y qué estás haciendo? Contá qué vas a hacer, fechas y demás. Y estamos mañana, mañana a 22 horas por piquetech.com.ar. Es el tercer streaming. La verdad nos fue muy bien con los otros dos. Estamos en un show en vivo. No lo hacemos grabado. Es un show en vivo. Son tres shows distintos. Este es distinto a los otros dos. Es superinteractivo. Quiero que sea, que reemplazar eso que tenemos los magos de tener el público en la platea y hacerlo subir al escenario. ¿Cómo reemplazar eso? Y bueno, estuve trabajando mucho y vamos a tener un chat que etiqueté que me puso especial para mí. Voy a hacer una magia que va a ocurrir en las manos de los espectadores. Estés viendo en la tele, en el teléfono, donde lo estés viendo, te va a ocurrir la magia. Puse una línea de teléfono y la gente me va a poder llamar y se va a conectar conmigo. Así que es superinteractivo. Y lo estamos haciendo mañana a 22 horas por piquetech.com.ar o arrobaemanuelmagic.com.ar. Que es mi Instagram, arrobaemanuelmagic.com.ar. Ahí está el link directo para conectarse ahí con Tiquetech. Así que reinventando todo el show, ¿no? Mirá qué loco. Ahora, qué bolón, Kiki, armaste la vez pasada cuando te pusiste a develar los trucos. No. Sí. Pero ladran Sancho, señal que cabalgaban. No pasó nada. No, mirá. No, todos los magos del mundo... Por eso ni siquiera lo dejé pasar ni comenté, porque todos los magos del mundo lo hacen. Los grandes magos, David Copperfield. Yo develo cosas muy simples. Es más, en el show voy a enseñarles unas cositas. En mi Instagram lo hago. Esto es como cuando yo aprendí con las manos mágicas, ¿viste? Que eran los dos guantes que enseñaban magia. Las manos mágicas. Es ese. Enseñaban en televisión. Abierta y había cuatro canales. Y yo aprendí con eso. Esto es para... Lo que yo enseño son cosas recontra simples para enganchar al público, para que se lo hagan a sus amigos, a su familia. Y después se van enganchando y empiezan a estudiar magia y tal vez quien te dice les gusta y se enganchan con este maravilloso arte de crear ilusión, ¿no? Y tenés un truco para nosotros hoy. ¿Eh? Queremos truco. Sí. Obvio, obvio. Mirá, mirá. Tengo varias cosas. Mirá, voy a empezar. Voy a hacer con esto. Voy a hacer con esto. Porque todo el mundo está como en la cuarentena complicado y viste que a veces pedimos cosas y ahora está todo el mundo pidiendo delivery o cosas por envíos. Y yo, bueno, es como que encima uno no tiene efectivo. Entonces, mirá, yo tengo este pedazo de papel, recorté un pedazo de papel, lo doblo en uno, lo doblo en dos, lo doblo en tres y ya va tomando formita. Mirá, lo doblo en cuatro y cuando lo abro ya va sintiéndose un olor a verde, ¿no? Es como que se va caminando. Es increíble, increíble. Pero te voy a contar algo rápidamente. Esto es solo una ilusión óptica. Porque si yo lo doblo en uno, lo doblo en dos, lo doblo en tres, cuando lo doblo en cuatro y lo abro, lamentablemente vuelve a ser el pedacito de papel. Y es una lástima, es una lástima. Pero podés estar en el Banco Central, lo necesitamos en el Banco Central para que... Pero te lo voy a contar, ya que estamos hablando y mirá, lo voy a desafiar, te lo voy a explicar. Cuando yo bajé la mano, tenía guardado el otro billete de 100 dólares. O sea, necesitás el billete de 100 dólares y el papelito. Entonces, doblás el billete de 100 dólares así, lo sujetás en este dedo y rápidamente cuando doblás en uno, hasta ahí va bien, doblás en dos, cuando doblás en tres tomás con el dedo gordo el billete de 100 dólares y lo pones detrás del papelito. Doblás el papel, abrís el billete de 100 dólares y atrás te queda el pedacito de papel. Lo que tenés que hacer es, cuando abrís el billete de 100 dólares, es empujarlo a tu mano para que te quede escondido acá, bien, en esta mano, ¿no? Entonces terminás de abrir los 100 dólares. Pero ¿qué pasa en ese momento cuando mostrás? Porque el público puede decir, a ver, abrí las dos manos. Uy, mirá quién vino atrás del fondo para que se dé envuelta. Y luego, lo que podés decir es soplar que este juego nunca lo entendió nadie. Y si lo quieren entender, van a tener que verme mañana a las 22 horas por tiquetech.com.ar y ahí van a entender qué pasa. Mirá, Cartañá, para conquistar señoritas esto. Te hago un truco, te hago un truco. Mirá, para Cartañá, toma, ahí la tienes. En los 90, Anchorena era... ¿Cuántos se hacen magos para relacionarse con señoritas? Empiezan así, para relacionarse con señoritas, o para vencer la timidez, o para crecer socialmente, y después se convierte en una profesión. Yo era un tipo súper introvertido. Esto fue una gran terapia para mí, tener que estar adelante de la gente, y hacer reír, y trabajar sobre teatros. Mi viejo no podía creer que yo en un momento me paré ante 3.000 personas. Esto fue como una gran terapia. Y lo que vos decís es real, o sea, siempre tenés un jueguito abajo de la manga. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Te vemos entonces mañana por streaming. Beto, nos estamos yendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso para todos. Beso, Calu.